...con otro tema y es que han pasado ya ocho meses, ocho meses desde que Panorama aquí denunció, recordarán algunos de ustedes, la existencia de pagos a presuntos colaboradores fantasmas en el Braem, cuyos nombres en verdad servían para terminar desviándose fondos de inteligencia. Ocho meses después, una investigación, en este caso del fuero militar policial de la Fiscalía Suprema, de este fuero, pues ha llegado a la conclusión que tiene que haber investigación preparatoria porque habrían encontrado indicios de corrupción en este caso en cinco oficiales del Ejército por todos estos desembolsos para lo que habrían sido falsos colaboradores en medio de la lucha antiterrorista y además en esa convulsionada zona del país. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos últimos meses con este indignante hecho? En el caso puntual de Panorama, costó una denuncia por traición de la patria a varios miembros del programa, pues todo parece indicar que la poca o nula colaboración de parte del Ministerio de Defensa ha dado lugar a que se paralicen las investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción. Karina Novoa y Jimmy Rodríguez con el reportaje. ¿Cuál es su nombre, señor completo, su DNI? Manuel Julián Sostopil, que va bien. ¿Esta declaración jurada usted la ha firmado? En ningún momento. ¿Esa es su firma? No, no es mi firma. ¿En algún momento ha colaborado usted con los militares del BRAEN para darle algún tipo de información? No, nunca. ¿Usted ha recibido 400 soles de manos de los militares del BRAEN? No, no. ¿Este es su DNI? Si yo lo he sacado. Sí, sí. O sea que no es homonimia, es usted. No es mi firma. ¿No es su firma? No. Estamos hablando de difundir información clasificada como secreta y delatar identidad de colaboradores. Manuel William Astopilco y Gregorio Felipe Mamani. Dichos nombres los obtuvo al azar. Dichas firmas no corresponden a las que aparecen en las declaraciones juradas. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo con la injustificable denuncia contra Panorama por traición a la patria en su modalidad de revelación de secretos de Estado? Si el contenido es secreto, está el contenido del documento, está todo clasificado como secreto, ¿cómo podemos exponerlo? Lo que estamos viendo es, primero, un caso de corrupción camino a la impunidad y luego un sistema de ocultamiento de estos casos que tiene que ver ya con una deficiencia mayor en el Estado porque el sistema de transparencia y acceso a la información no funciona. Investigación sobre gastos en el BRAEN corre peligro. No es la primera vez que fiscal no puede acceder a la documentación. Estos documentos están en poder de la Fiscalía, pero se mantienen lacrados. Sin embargo, la verdad encuentra diversos caminos y tarde o temprano se va abriendo paso. Esta vez, lo que se minimiza en el fuero militar será contundente para imparciales investigaciones. Estos documentos son del fuero militar policial. Aquí los propios militares, que son los que investigan, han determinado que efectivamente no son colaboradores reales. Son colaboradores fantasmas, como lo denunció Panorama. ¿El ministro de Defensa dice que usted sí es colaborador? No, no, no soy colaborador. No son colaboradores reales, son colaboradores fantasmas. Sus nombres fueron escogidos al azar. Tampoco son sus firmas. Manuel William Astopilco y Gregorio Felipe Mamani. Dichos nombres los obtuvo al azar. El fuero militar policial ha abierto investigación preparatoria contra cinco oficiales del ejército peruano. Ha recabado la declaración de tres de los colaboradores fantasmas, pero falta uno. Oriol Curo Farfán. Este es el testimonio que no tiene aún la justicia militar. ¿Usted es colaborador del ejército? No, nada, absolutamente. ¿Usted recibió dinero del ejército por dar información contra Sendero Lourdes? No, nada, nada. Absolutamente, eso lo desmiento. ¿Usted es colaborador del ejército? No, nada, eso lo desmiento. Este rondero fue acosado para que cambie su versión. Bueno, ahorita, ¿qué le notas de lo que está pasando acá? No es el único al que se le pidió torcer la verdad. Y su testimonio no solo quedó registrado ante nuestras cámaras, sino también frente a la policía anticorrupción. Todos los detalles aquí en Panorama. ¿Usted es un agente encubierto en el BRAE? Así es. ¿Por eso en este momento no da la cara? Así es. Me han echado la culpa de la documentación que se ha perdido en el mes de septiembre, de la sustentación de gastos. Y yo no tengo que ver nada sobre eso. De colaboradores inexistentes, de colaboradores fantasmas, ¿qué sale? Una rendición de inteligencia... Equivocada, informal, no sustentada. Existen varios procesos paralelos sobre este reportaje de Panorama. Inteligencia fantasma. Dos en la fiscalía que no avanza. Los fiscales no pueden revisar esta sustentación de gastos porque fue lacrada por el Ministerio de Defensa. Y dos procesos más en el fuero militar-policial. Uno en Lima y otro en Ayacucho. Donde las penas a los militares se reducen a su mínima expresión. En realidad, la distancia que debe ver este problema de corrupción debe ser el Ministerio Público. Lo que se ha producido con este tipo de situaciones es bloquear que el Ministerio Público haga la investigación y llegue hasta donde debe llegar. Este no es un caso de seguridad nacional, sino es un caso de corrupción. Pese a que las penas son menores y que ahí los principales no están responsabilizados, está sin embargo comprobada la denuncia periodística de Panorama de que los informantes eran falsos y que había un registro artificial. Cinco oficiales del ejército peruano acusados de pagar a informantes fantasmas en Braem. Tres coroneles, un comandante y un mayor recibían dinero trimestralmente y rendían cuentas con identidades falsas o inexistentes. Este es el expediente fiscal número 036-B-2016, de 18 páginas, que da cuenta de los resultados de las primeras investigaciones de militares, fiscalizando a militares. El delito que se les imputa a los involucrados no es de traición a la patria como a los periodistas. Es por desobediencia, que tiene una pena, no menos de uno, ni mayor a cinco años de cárcel. Estos son los implicados hasta ahora. Los coroneles del ejército peruano, José Calabrogio, José Saldívar Grávez y William Camargo. Se incluye además al comandante Edgar Bilbao Gálvez. Y al mayor, Eduardo Sánchez Retuerto. Estos oficiales, según lo recogido por el fiscal militar, recibían el dinero, destinaban el presupuesto y ellos mismos se fiscalizaban. Y no estamos hablando de 900 computadoras, estamos hablando de un sistema que está oscuro desde ese año. Me refiero a la administración militar en el braen. No puede ser fiscalizado, no puede entrar ningún fiscal. Por otra parte, no está dando resultados. Eso tiene que acabar. Debe cambiar y es responsabilidad de este gobierno hacerlo. El coronel Calabrogio era el jefe del departamento de inteligencia. En su manifestación sostuvo que no estilaban tener un plan de trabajo, ni control de los gastos de inteligencia. ¿Qué hacía entonces este coronel en esa importante jefatura del braen? En la página 5 se consigna el testimonio del jefe de contrainteligencia. Captaba supuestos colaboradores e informantes y administraba la planilla mensual de tres planes de inteligencia, según este mismo documento. El teniente coronel del ejército peruano, Edgar Bilbao Gálvez, ha dicho que cogió los nombres al azar. Y no solo eso, que tampoco son sus firmas, que las firmas que aparecen en las declaraciones juradas no corresponden a estos nombres. ¿Esta declaración jurada usted la ha firmado? En ningún momento. ¿Esa es su firma? No, no es mi firma. ¿En algún momento ha colaborado usted con los militares del braen para darle algún tipo de información? No, nunca. No son colaboradores. Se escogieron al azar estos nombres. Y al azar, Oriol Kurofarfán también fue puesto en peligro como el resto. Con nombre completo, número de DNI, sin posibilidad de error. El ejército y hasta el entonces ministro de defensa aseguraron una y otra vez que era colaborador contra el sendero. Y no es verdad. Tu firma es así. Ya. El otro es distinto. Apenas se emitió este reportaje, Oriol Kuro recibió varias llamadas y amenazas para que cambie de versión. Bueno, ahorita se quiere notar de lo que está pasando acá. Sustante, amenazas, estoy viajando mañana. ¿Usted ha venido de manera voluntaria? Sí, porque la conciencia a mí ya no me permite, porque nunca he sido yo, nunca he sido sobornado. Nunca he recibido algo de la gente. ¿Lo han querido sobornar? Sí, justamente. Me llamaban, me llamaban para arreglar. A mí me querían ver personalmente, tal vez para que me arreglen, me mandan al piso, no sé. Kuro estaba en Guanta, aterrado por las insistentes llamadas. Sospechaba que lo seguían, que era vigilado constantemente. Pero a pesar del miedo, la verdad fue ratificada ante la policía anticorrupción. ¿Usted es colaborador de los militares? No, 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 en ningún momento. ¿Ha recibido dinero por colaborar? Nada, nada, absolutamente. No he dado ninguna información, nada. Yo lo que quiero es encararme con la persona que ha utilizado mi nombre. ¿En qué momento él me pagó, el ministro? ¿En qué momento me pagó a mí? Absolutamente no sé nada yo. Pero a mí me ponen mi vida en peligro, mi familia, todos y todo el mundo. ¿Quién lo pone en riesgo? Bueno, el ejército. Al poner mi nombre ahí... ¿Usted es rondero? Sí. ¿Y como rondero usted no ha cobrado nada nunca? No, absolutamente nada, no. ¿Y ha luchado contra Sendero Luminoso? Sí, seguimos luchando hasta hoy. Nosotros nos arriesgamos la vida así, a cambio de qué, a cambio de nada. El Estado prácticamente a nosotros no nos da ni un solo céntimo. El marino Gregorio Mamani también recibió amenazas. Llamaron a su casa. Su esposa contestó y según nuestras fuentes, del otro lado de la línea, dijeron que si Mamani se presentaba a las diligencias, lo iba a lamentar. Parece que así se arreglan las cosas. ¿Por qué lo están hostigando? Ellos están buscando a un culpable. Ellos son los culpables del manejo de toda la documentación de inteligencia, de pago de dinero. Se trata de un agente encubierto para la lucha contra Sendero en el Braem, al que han culpado de sustraer esta sustentación de gastos de septiembre del 2015. Un agente que sabe perfectamente cómo se maneja el presupuesto en el Braem. Ellos captan gente que es de la zona, que va a cambio de su documentación, de su firma. La primera vez el documento, 900, le dan 200. Y la gente acepta eso. Es lo que está pasando. Es decir que esto se hace no recabando datos de inteligencia, sino en el escritorio. Así es. No hay información allá. A los puntos donde hay desplazamiento, movimiento, no ingresamos a gente. Los documentos súper secretos que supuestamente ponen en riesgo la seguridad nacional eran guardados en armarios con un candado, donde los importantes legajos se estropeaban con la lluvia. ¿Cómo se guarda esta documentación que es secretísima? Está guardado en un armario con un candado. Sus jefes van a saber quién es, pero decide hablar porque no aguanta más el hostigamiento. Lo amonestan, no le pagan completo, lo han cambiado de ubicación. Está inmerso en el proceso del juzgado militar policial de Ayacucho y el Braem y teme por su vida. Mientras todo esto sucede, nada avanza en la Fiscalía Anticorrupción. Es deficiente el sistema de transparencia actual porque finalmente la presidencia del Consejo de Ministros no ha entregado la información que pidió el fiscal porque está considerada como secreta. Y cuando el Centro Liber pide por qué es secreto, cuáles son los criterios, pues la justificación es que como es secreto tampoco se puede decir por qué es secreto. El Centro Liber es una organización anticorrupción y de libertades informativas. Ha seguido este caso al detalle y ha solicitado información que tiene que ser pública por ley. Todo ha sido denegado por este gobierno. Solicitaron al Ministerio de Defensa el registro, es decir, la lista, sin detalles, de la documentación clasificada como secreta en el país. Denegado. Solicitaron a la PSM la justificación para clasificar como secreta esta sustentación de gastos presentada por Panorama. Denegada. Se supone que el primer ministro a la hora de firmar y ratificar que esa información era secreta ha debido realizar un análisis no solamente de forma, sino también de fondo para saber si la información secreta era correctamente secreta. De acuerdo a la ley, nosotros presentamos también un pedido ante la PSM solicitando el oficio por el cual el primer ministro confirmaba como secreta la información. Y nos respondieron que ellos han confirmado la información como secreta, pero que no tienen el documento que contiene las razones. ¿Pero cómo pueden tomar una decisión sin sustento? Exacto. Entonces han dicho que ellos simplemente han firmado sin ni siquiera analizar nada. Fueron al comando conjunto y lo mismo. A pesar que el solo sello no convierte en secreto un documento, lo hace un procedimiento establecido por ley del cual tampoco se quiere informar. La respuesta que nos está dando en este caso el comando conjunto es que todo lo que realiza el sector de defensa y el comando conjunto, todo es inaccesible, todo está blindado, todo es secreto. Entonces es intocable. No se le puede cuestionar nada, no podemos saber si las decisiones que toma son conformes a la ley o conformes a la constitución. Su argumentación no solamente no es lógica, sino que es ilegal, porque entonces se está extrayendo del ejercicio del derecho a acceso a la información pública a todo un sector. El fiscal anticorrupción no puede acceder a la información y las investigaciones corren riesgo. La nula transparencia parece haberse heredado de un gobierno a otro. Entonces tenemos que, por una parte, algunos oficiales implicados están acusados por asuntos menores y los periodistas de Pahama todavía están con la espada de amocles de una acusación por revelación de secretos nacionales, algo muy grave. La abusiva denuncia por traición a la patria sigue en marcha, pero la luz verde para atropellar al periodismo incómodo y neutralizar investigaciones futuras no amedrentó como se quería. Solo originó poner todos los reflectores en el secretismo y el millonario presupuesto del BRAE. Espero que un juez resuelva cuando el Ministerio Público se lo pida o que el gobierno, por decisión propia, decida no clasificar esa información como secreta, que también lo pueda hacer. En realidad, la instancia que debe ver este problema de corrupción debe ser el Ministerio Público. Lo que se ha producido con este tipo de situaciones es bloquear que el Ministerio Público haga la investigación y llegue hasta donde debe llegar. Este no es un caso de seguridad nacional, sino es un caso de corrupción. Un caso de profunda corrupción. La muestra de lo que aún sucede en el BRAE. El irregular manejo de los recursos. El artificial sistema de colaboradores contra Sendero Luminoso. Sin fiscalización, sin inteligencia adecuada y con riesgo permanente. No para los oficiales, sino para los soldados de a pie que luchan contra los remandentes del terror. Ellos no se interesan en el trabajo de la búsqueda del enemigo. Ellos se interesan en lucras y dinero. Así sigue siendo el BRAE. Lo increíble es que a estas alturas del partido, ocho meses después, con todos los cuestionamientos que han habido de uno y otro lado, con las precisiones que se han hecho respecto a lo que se tiene que clasificar como secreto de Estado, todavía esa información se siga considerando bajo esa clasificación y que no se dé absolutamente nada de información a la Fiscalía Anticorrupción. Y está pasando aquí y con este gobierno. Bueno, todos esperábamos mucha más transparencia. Pasamos.